Jacob entra en doce tribus y después de esas doce, pues entran sus hijos de los hijos de los hijos de los hijos y empieza a cumplirse la palabra de Dios, generación tras generación, Dios cumple su palabra. Cuando Jaime, ahora sí tengo el nombre correcto, vino aquí al valle y el hermano Juanito empezaba a pastorear aquí en la iglesia, Dios habló a su corazón con compasión, con pasión por el valle de Texas, por Macalé, Dios cumple su palabra. Ahora, pasan años, ahora viene Jim y bien ahí está, pues Dios va a cumplir su palabra y si no es Jim, serán los hijos de Jim, pero Dios cumplirá su palabra, el valle conocerá la gloria del Señor. Aleluya. El secreto es no mirarnos a nosotros, mirar quién es Dios. Mientras más, a mí me gusta algo de mi hermano Juan, él siempre usaba algo, mientras la medida de nuestro quebranto será la medida en que Dios nos va a usar. Cuando tú dependes más de Dios, más Dios puede hacer. Pero si tú no lo ves en tu vida, no pasa nada, tus hijos lo verán. Dios es fiel. Cielos y tierras pasarán, su palabra no pasará. Es que nosotros medimos espacio y tiempo, todo en espacio y tiempo. Dios no ve el espacio y nieve el tiempo. Dios es de eternidad, de la eternidad. Y Dios dice, cuando él habla una cosa, está hecho. Cumplido es, consumado es. Lo quiere. Mi gloria será llena, toda la tierra será llena de mi gloria. Será. Será lleno. Eso incluye el valle. Eso incluye tu familia. Si tú crees la palabra de Dios, cielos y tierras pasan, pasan 20, pasan 50 años, pasan dos generaciones, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Crenlo por seguro. Tú levanta tu cabeza, tú ponte la utilidad y el Señor está conmigo para el poderoso gigante. Él va a hacer grandes cosas. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Lo ves? Pero no te mires a ti. Mira, es que estoy gordo. Es que no estoy flaco. Es que mira que tengo dinero. Mira que no tengo dinero. Mira que te... Olvídate de ti mismo. Cree que la mano de Dios está sobre ti en primer lugar. Cree que Dios es fiel. Y el tercer punto que quiero compartir es que Dios es Dios de generaciones. No está en el tiempo nuestro. Yo jamás me olvido el día cuando Dios me habló en la Ciudad de México, cuando en el Instituto Federal, acerca de que Dios me iba a usar en el tema de medios de comunicación. Pero así, de televisión, por satélite, radio. Y yo dije, Señor, te equivocaste de día telefónica. Yo, hombre, le habla a otro, porque yo le tengo miedo a la gente, yo no puedo ser. Y Dios me dijo, no, yo quiero usar a ti. Y usó un versículo, haré una obra en vuestros días, que si alguien te la contara, nadie le iba a creer. No. I'll never forget when God spoke to me, many years ago, 30 years ago, in Mexico City, under Danny Oz ministro. I remember God spoke to me, at a time of devotion, I was reading the word, and the word says, chumpe out at me. I will work a work in your days, if nobody would tell it, work a work in your days, that if somebody would tell you, you would not believe it. and God began to speak to me that he wanted to use me in radio and television in the nations and in satellite and I was awestruck except God, you got the wrong person not me have I seen that fulfilled? un poquito pero saben que? yo creo que la gloria de Dios lo va a cumplir y creo que mis hijos lo van a ver porque Dios es fiel Él cumple su palabra maybe I won't see the fulfillment of the vision yes, we have been on Saturday we've been doing things for years in radio and television God has led us to start radio stations and some television stations and the word has been preached but it hasn't really been fulfilled up to what I felt because things have been started and sometimes they don't go forward because of a lack of finances or this or that but God is faithful maybe it will be another generation maybe it will be my children maybe it will be somebody that I spoke to and God sees that was soul in me it's now and suddenly but God is faithful He will fulfill His word Dios es fiel Él cumplirá su palabra